Hola maestros y maestras, con la situación actual todos nos preguntamos cuándo van a volver los torneos de ajedrez. Soy el maestro internacional Fernando Valenzuela y en este nuevo video de Mesa 1 te voy a contar qué es lo que se está hablando en las federaciones alrededor del mundo para que se vuelvan a disputar los torneos de ajedrez, que valgan para los FIDE, que tengan premios como los que estamos acostumbrados, los que puedan optar a títulos, clasificar otros torneos y así sucesivamente. Ya que a diferencia de la superélite donde ven que están jugando torneos online semana tras semana y con altos premios en metálico, el resto de los jederistas no tienen esa suerte y estamos apenas limitados a jugar algunos torneos en internet, en liches, en chess.com, donde los premios son muy bajos. Además en este mundo ahora nadie está subiendo ni bajando el o no sabemos si estamos mejorando, si estamos empeorando y además pongámonos en el lugar de la FIDE porque la FIDE cobra por cada torneo que la federación les envía. Recuerden que todo esto es un negocio en realidad, entonces la FIDE no se va a quedar de manos cruzadas y es por eso que gracias al servicio de inteligencia de Mesa 1 nos hemos infiltrado en las reuniones de diferentes federaciones y les voy a contar lo que se está hablando para hacer torneos sin riesgo de contagio y sin trampas. Y la solución en realidad no es algo tan descabellado ni tan difícil, aunque la verdad puede que nos saque bastante de lo que estamos acostumbrados en los torneos. La solución que ellos proponen es reunirnos en una sala con uno o más árbitros, cada uno con una computadora. Entonces los árbitros vigilarían que nosotros no hagamos nada de trampa, mientras al jugar dentro de las computadoras no va a haber riesgo de contagio. Podemos estar jugando con alguien que está al lado y no estaríamos suficientemente cerca para que haya riesgo de contagio, no habría contacto físico. Entonces la partida, como hay presencia de árbitro, podría valer para los FIDE, nadie tendría problemas, pero sería obviamente muy diferente a todo lo que hemos jugado en toda nuestra vida en los torneos de ajedrez. Que es jugar de frente, dándose la mano, moviendo las piezas, normal, ¿no? Mirando la cara del rival cuando haces alguna jugada buena, alguna jugada mala, viendo qué cosas puede estar planeando, según qué expresión pone. Bueno, todo eso puede caer en el pasado, aunque tal vez inventen alguna manera de que los jugadores jueguen con una computadora y estén más o menos cerca, pero esto puede ir más allá aún. Imagínense que se pueden hacer torneos internacionales de esta manera, ya que el haber árbitros, en teoría, la FIDE podría ser lo valioso. Entonces tú podrías jugar un torneo internacional con alguien que está miles de kilómetros en otros países. Tú en una computadora, en la de él, como hay árbitros, todo está eventualmente controlado. No sé si pueden inventar algún sistema donde por una cámara tú miras la cara que pone él para darle un poco de realismo. Tal vez no les importe tanto, en realidad tal vez sí, pero el punto es que estos torneos que suenan tan raros pueden darse la realidad, sobre todo en países a los que este virus le ha pegado muy fuerte y se teme que pueden haber nuevos brotes de contagio. Además es que se puede jugar así sin ningún riesgo. ¿Quién podría oponerse? Sobre todo si la gente puede seguir lucrando como lo hacía con los torneos de antes. Por favor deja tu comentario. ¿Jugarías torneos así? ¿Te gustaría o en realidad te da igual? Basta con que tú puedas jugar, le ganes a quien sea, lo veas o no, le des la mano o no y puedas al final subirlo, cobrar dinero, ganar títulos internacionales, que es lo que en realidad nadie puede hacer. Yo personalmente preferiría jugar así que no jugar nunca más, pero definitivamente prefiero los torneos tradicionales. Asegúrate de darle like a este video y compártelo con tus amigos ajedrecistas para que vean qué rumbo puede tomar el ajedrez en los próximos meses o tal vez en un sentido ya apocalíptico en los próximos años. ¿Te imaginas estar años jugando así? Llegar a acostumbrarte a un sistema en el que juegas solamente en la computadora aunque tu rival está al lado o aunque esté en otro país. Antes de terminar el video les voy a agradecer a todos porque gracias a ustedes llegamos a los mil suscriptores, cosa que nos costó bastante. Así que si no estás suscrito, por favor dale para ir a la siguiente meta que serían los dos mil. Estamos un poco lejos, pero sé que podemos llegar. Con eso termino y nos vemos en el próximo video de Mesa 1.